En cierta ocasión tuve la oportunidad de acompañar al presidente Spencer W. Kimball a un país lejano. Allí nos ofrecieron un recorrido por diversas zonas, entre ellas unas catacumbas, una especie de sepulturas subterráneas para los que fueron perseguidos por fanáticos cristianos. Al subir por los oscuros y angostos peldaños de aquel lugar, el presidente Kimball me enseñó una lección inolvidable. Me tiró de la chaqueta y dijo, siempre me ha preocupado lo que el adversario hace en el nombre de Cristo. Y entonces agregó, Robert, el adversario jamás puede tener gozo a menos que tú y yo pequemos. Al reflexionar sobre ese comentario y estudiar las escrituras, empecé a entender lo que el presidente Kimball tal vez haya querido decir. Recordé las palabras del Señor a los habitantes de la tierra, registradas en el libro de Mormón. ¡Ay, ay, ay de este pueblo! ¡Ay de los habitantes de toda la tierra! A menos que se arrepientan, porque el diablo se ríe y sus ángeles se regocijan a causa de la muerte de los bellos hijos e hijas de mi pueblo. Nuestros pecados hacen reír al diablo. Nuestro pesar le produce un falso gozo. Aunque el diablo se ría, su poder es limitado. Tal vez algunos recuerden un antiguo dicho, el diablo me obligó a hacerlo. Hoy deseo decirles con palabras ciertas que el adversario no puede obligarnos a hacer nada. Él aguarda a nuestra puerta, como dicen las escrituras, y nos persigue día a día. Cada vez que salimos con cada decisión que tomamos, decidimos avanzar, ya sea en dirección hacia Él o hacia nuestro Salvador. El adversario se aleja si le decimos que lo haga. Él no puede influir en nosotros, a menos que se lo permitamos. Y Él lo sabe, solo puede influir en nuestro cuerpo y en nuestra mente, en nuestro propio espíritu, cuando se lo permitimos. En otras palabras, no tenemos por qué sucumbir a sus tentaciones.